Música 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 Y bueno, estamos regresando al lugar histórico que es muy ponderado por la pasión Parapacha y por nuestra ciudad. Estamos frente a la casa de doña Rita, vamos a saludar. Allá viene, yo ya le doy el abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Este señor es mi papá. Ah, sí. Y ahora le estoy trayendo a mi hijo menor, Laura. ¿También? ¿Tú listo? ¿Duro este diccionario? ¡Duro! Bien. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Una relación y un amor a todo lo que es nuestra tierra nembuqueña y siempre tratamos acá con los compañeros que están también en este trabajo de dar a conocer y gracias a la ayuda de ustedes, los periodistas, esto llega a todo el Paraguay y al exterior también. Estar acá en este lugar, recorrer lugares donde caminó nuestro héroe, el Maricar López, es algo impresionante y más todavía con gente que conoce a fondo, a fondo, todo lo que acondiciona esta zona y con un pariente directo del Maricar López es algo impresionante, inédito, indescriptible inclusive. Es un momento de mucha alegría para mi persona por la presencia de los expedicionarios, también la presencia tuya a través del medio de televisión. Conocer estos lugares maravillosos, conocer estos museos vivientes que tenemos, museos naturales que es la zona de Ñembuco, hay que tomar en cuenta que prácticamente la mayor parte de la guerra se desarrolla en esta zona. Ojalá que mucha gente venga, conozca la zona, recorra y el trabajo de los expedicionarios luqueños, como bien lo dijo, es en el Chaco, ojalá que dentro de su proyecto incluyan la zona de Ñembuco para un conocimiento, tanto de ellos como de otra gente. El grupo de expedicionarios nos ayudó bastante, estamos recorriendo tanto el lugar histórico de la guerra del Chaco, como también ahora por invitación de una fundación de grupos que tiene también la zona histórica de la guerra del 70. Es una expedición acuática, conociendo ya el río, en este caso el Paranamí, tratando de llegar a la zona del Paraná, en la confluencia con el río Paraguay y de ese modo conocer el río Paraguay de punta a punta. Ya estuvimos en los inicios del río Paraguay, en su unión con el río Negro, en la triple frontera con Brasil, Bolivia y Paraguay. Y bueno, ahora llegar acá en esta zona rica de historia. Yo ya vine con la familia hace unos años atrás, pero venir a conocer de boca de gente que realmente es admirable los conocimientos que poseen, ¿verdad? Como las personas que estaban explicando las cosas que acontecieron por estos lugares, realmente es otra cosa. Ese es el fruto de todo este trabajo que hacen los compañeros de la zona, de que vengan gente que tiene la misma afición que nosotros, de amar el país, el Paraguay. Y me parece excelente que vengan también a conocer nuestro departamento, los sitios históricos y toda la riqueza natural y ecológica que tenemos, aparte de la cultural e histórica. Un cuento natalicio de María Talavera en sus crónicas, que en los tiempos veraniegos, principalmente de enero a febrero, dice, se venía a tirar acá a las playas del Paranamí. Dice que él venía y se desnudaba acá y bañaba en las amplias playas del Paranamí, dice, y le venía a desafiar a los buques aliados que estuvieron anclados ahí en Corrientes, acá en Paso de la Patria, en las confluencias ya muy distantes a Itapirú. Vamos a conocer Itapirú, que es un lugar muy histórico, que inclusive no fácilmente se conoce y gracias a la tecnología vamos a hacer conocer a muchos paraguayos también por este medio. Y es trasladarme en mi persona a parte de la historia, es tal vez cerrar el ojo, imaginarte cómo sería el lugar, este lugar maravilloso que hasta ahora es, que fue un lugar bélico, con tantas luchas, tantas muertes ocurrieron en este lugar. Yo estuve prácticamente un año y ocho meses acá en Itapirú, y en el año 89, 90, y después salí ya a la vía civil. Suenan, resuenan y truenan, cuatro baterías en Itapirú. Sangran, silencian y callan las vidas quebradas por la muerte azul. Frente a aquel campamento los buques de guerra en el Paraná. Con 130 cañones inician la guerra tan cruenta y fatal. Del otro lado del río, brilla el gesto antiguo de aquel mariscal. Imagínate, estamos en el siglo XXI, nosotros llegamos con bastantes complicaciones. Lo que habrá sido en ese tiempo, con carretas, con bueyes, realmente a cada día valoro más lo que es el paraguayo. De nuevo visitando estos históricos lugares, son lugares maravillosos, lugares llenos de historias, de recuerdos, y al menos la base Itapirú, es una base que fue escenario de grandes batallas. Aparte de ser turístico, es un sitio histórico, cultural, y tiene una riqueza ecológica que se puede explotar muy bien. En estos maravillosos paisajes se desarrolló uno de los capítulos más trágicos de la historia americana, que se vieron teñidos por el heroísmo de la resistencia paraguaya. Que todos los paraguayos conozcamos todos los sitios en donde se fue afianzando nuestra nacionalidad, la defensa de todo lo que es el Paraguay. El cuartel estuvo en paso de patria, el comando central. Acá, las incursiones bélicas eran en esta zona. Y bueno, este es un monolito dirigido al teniente José María Fariña, que hizo estrago a las flotas imperiales con un pequeño lanchón, acá de Itapirú. Tenía montado su cañón, sobre una pieza muy débil. Uno capturaron después, y otro hundieron. Y después rápidamente reactivaron otra vez. Y dos cañones los que hay enterrados acá, en la punta de Itapirú. Lo podían llevar. Y en la bandera dice que varias veces intentaron ellos... Tres veces. Y se volvió a levantar. Y después hizo su padrillo en el ejército brasilero. Acá hay resto de las murallas todavía. Sí, sí, ese es del fuerte Itapirú. Una vez que esto haya caído, tanto Itapirú como Humaitá, el fuerte Humaitá, prácticamente la guerra fue una guerra huida. Hay que tomar en cuenta eso. Es un lugar lleno de recuerdos para las personas que aman la historia. Él estuvo acá, en esta zona. Se llama Ulrich Lopacher y él, lastimosamente, él estuvo contra el ejército paraguayo en su momento. Con el correr del tiempo, él se fue dando cuenta que no tenían razón las personas que querían pelear contra Paraguay. Y él desertó el ejército argentino. Pasó por Luque, por Asunción, por Patiño. Estuvo en Carahuatay, detrás del Mariscal López. Siempre hay los comentarios del tatarabuelo. Por supuesto, van a ser comentarios a favor, viniendo a la familia. Nunca eran comentarios negativos. Y los comentarios que uno escucha, tanto que lee en libros, que escucha a través de personas conocedoras de la materia. Estamos muy contentos por la visita de los expedicionarios luqueños. Nos parece muy interesante el trabajo que ellos vienen haciendo en el Chaco. Que ahora hayan decidido visitar nuestra zona, para nosotros es muy importante. Buenas tardes, Nicolás. Estamos en Itapirú en este momento, en la confluencia del río Paraguay y Paraná, Nicolás. Muy bien. ¿No está contigo Germán Ríos? Sí, Germán Ríos. Acá está, acá está, acá está. Ya te pasó. Un saludo. Un saludo para vos, Nicolás Delgado, desde este histórico lugar de Itapirú, en la confluencia del río Paraguay y el río Paraná. Un saludo para todos los expedientes, pues, en el río Paraná. También a ustedes y a nuestros familiares, que estamos en muy buenas condiciones. Y quisiéramos compartir con todos ustedes esta imagen, digamos, especial de la unión de los dos ríos más caudalosos del país. Y, Nicolás, un abrazo para todos ustedes. Gracias. De aquí en adelante se desarrolló todo lo que es la contienda del 70, toda la parte histórica se inició en esta zona y muy rica, muy rica en historia. Frente a aquel campamento, los buques de guerra en el Paraná, con 130 cañones, inician la guerra tan cruenta y fatal. Del otro lado del río, brillanito al vivo de aquel mariscal, mientras la escuadra de miga alcanza la boca del río Paraguay. Suenan, resuenan y truenan, vomitando fuego lombo caguazú, con bares de uñora y roba los bravos soldados en Itapirú. Por tierra viene encercando, el sendero abierto de la libertad. Y en Bobbotea los aliados, muerden los esteros, viva el Paraguay. Y en Bobbotea los aliados, muerden los esteros, viva el Paraguay. ¡Gracias! ¡Aqu Excal CRA! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Me emociono, estoy con lágrimas, nunca soñé estar aquí, nunca se me pasó por la mente. Es un sinnúmero de emociones realmente, ¿por qué? Porque es ver lo que sucedió en el mundo. Realmente me siento muy emocionado de estar en este lugar donde los bravos héroes paraguayos se brindaron íntegros. Es una experiencia enriquecedora histórica y culturalmente y bueno, es cosa de organizarse, seguir viniendo porque hay muchísimos lugares para ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Animarle también a la gente a que se organicen, ya sean grupos de amigos, de familia, venir a ver estos lugares que, aunque estén un poco lejos de los centros de la capital, se llega allá fácilmente también ahora por la ruta cuarta. Conocer los lugares históricos y todos los puntos, desde el norte hasta el sur. Eso es lo que queremos hacer, estamos gracias a Dios haciendo en colaboración con mucha gente. Conocer los lugares históricos para valorar en algo lo que pasó y por qué seguimos siendo paraguayos. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Entonces Vicente te ha dado entrega y con esto un compromiso para vos para que siga adelante y que cada vez vayan encontrando más cosas para el día nuestro, para que los perros. Y siempre uno cuando se va a la exploración cualquier cosa encuentra. La última vez que me fui encontré un tintero muy lindo. Esa clase, porque hay muchas clases, hay muchos colores. Los perros de los gabinetes de las casas, los perros que pueden hacer una nueva. Las escuelas de las escuelas están en el campo real. Todos los caminos están en el campo real. Los perros de las escuelas están en la ciudad. ¿Cuántos son las escuelas? Los perros de las escuelas. ¿Y ustedes? Los perros de las escuelas. Dice que los pueblos que se apartan de sus costumbres de sus tradiciones, principalmente de su historia pierden la conciencia de sus destinos Realmente a mí me sorprendió venir a encontrar una ciudad maravillosa pulcra, limpia, ordenada Esto no se dio en cualquier parte Nosotros con un esfuerzo hemos otra vez reconstruido el cuartel general de López de Paso de Patria que hemos convertido en un sebo Si cada municipio aporta su gran arena para que vaya mejorando Yo creo que algún día el Paraguay va a ser lo que alguna vez se ha soñado Es un país justo y de todos como hermanos Declarar huésped de honor al grupo de expedicionarios ruqueños Declarar ciudadano honorario del Distrito de Paso de Patria al señor Manuel Cuenca en reconocimiento a su labor periodística Gracias por ver el video 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 Era una ciudad prácticamente Sí, una ciudad, una ciudad bulliciosa Dice Natalicia Talavera Ellos tuvieron 67.000 acá Y la población de este lugar Incluso más grande de lo que hoy es Por ejemplo Paso de Patria Y ponerle 10 veces más 10 veces más Sí Y son latas de sardina Tapas de sardina Estos son los grandes almacenes Como se dice Y después en otros lugares Eventualmente hay armas Espadas, sables Y eso se encuentra ya al azar No están siempre juntos No están Fueron tirados, fueron rotos O de casualidad hay en los basureros Por eso es que nos lleva mucho tiempo Imagínense, encontramos Esto no significa nada Y hay que ir de vuelta Otra vez Buscar Los aliados para ir a pelear Tomaban mucho Mucha gente Ellos estuvieron 67.000 acá Estuvieron 2 años Sí, cerca de 2 años Estuvieron acá Se rompió, se descantilló Pero no afectó la parte interna de la botella Acá el 24 de mayo Se libró una de las batallas más sangrentas de Sudamérica Y el ejército paraguayo atacó de Pasupucú Marcó y seguía por el centro Y el centro del cuartel general Es acá al norte de Está Pasupucú, era De Tuyuti Y más o menos 2 kilómetros 3, ponen Y a la izquierda vino Por sauce vino El general Barrios Y a este lado vino Resquín Con su caballería de 7.000 caballos Apoyado por Brugués Por la artillería Ocho cañones trajo En el segundo asalto Del 3 de noviembre del 67 Ese era el segundo asalto Esos vinieron a asaltar Los grandes almacenes Las grandes tiendas El ejército paraguayo Y capturaron dos cañones a la élite No es suyo De embalaje de municiones No es suyo ¡Esta es la primera vez! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A las 7 de aquella mañana comenzó la escuadra, el bombardeo, el ejército aliado. Las cuatro columnas asaltantes se precipitaron como una avalancha, seguras del triunfo y ciegas de coraje. ¡Gracias! ¡Gracias! Les invitamos a compartir y entonar el himno nacional paraguayo. ¡Gracias! Los aliados no tuvieron, sin embargo, ni un remoto presentimiento del desastre que irremediablemente les esperaba. Nada se hizo por descubrir nuestras obras de defensa. Las lluvias torrenciales habían inundado el terreno haciéndolo casi intransitable. Al hacer el ataque, venían y caían en este pozo. Los que podían llegar caían en el pozo, donde estaban los palos de punta que eran los abatices. Un luqueño, el popular sargento Cándido Silva, nacido en la zona denominada hoy Laurel T, cuyo trompeta había anunciado la victoria de la batalla de Culopate. El 22 de septiembre de 1866, las tropas paraguayas obtenían un memorable triunfo. Y vamos a ir recorriendo, y en otros lugares se encuentran todavía los monstruos que son para peces de los cañones. Es una obligación moral enseñar que las guerras no son generadas por los pueblos, sino por los gobiernos de turno, y movidos por intereses económicos, muchas veces foráneos. Hoy en este campo santo, rendimos honores a los que lucharon por la nación paraguaya, a los que contaron la historia, y a los que se dedican a perpetuarla. Muchas gracias. Nuestro compromiso de seguir trabajando en pos del rescate cultural, del patrimonio del Niembucú, y de otros sitios de interés también del país. Gracias. 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 En época decreciente. Este lugar a donde vinimos se llena de agua. Todo este camino no se puede ingresar por el agua. Venimos en canoa. Cuando eso, esta era una entrada de agua. Esto cuando el barco quedó recién hundido, se le podía ver casi a plenitud, a partir de la quilla. Sin embargo, ahora ya no lo podemos ver porque los años hicieron que las lluvias, la naturaleza hiciera lo suyo. Y fue hundiendo al barco y la tierra que fue juntándose alrededor. El barco tenía 27 metros de largo, de ancho estaba en 6 a 7 metros de ancho. En Paraguay no creo fácilmente que podamos conseguir el dinero, que no va a ser menos de 500 o mil millones para sacar esto y mostrar. Tener alguna vez la capacidad de rescatar y poner para el turismo y al servicio de todo el país estos patrimonios que tenemos privilegio de observar en esta oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Y en realidad que yo creo que viene la cuestión por el tema de lo que fue la tipo de alianza, Mariska López. También uno puede volver a sentir lo que capaz habrán sentido esas personas que en ese momento lucharon por su país. Tenemos el interés de presentar un proyecto de rescate histórico-cultural de todos los sitios. Cuando hay movimiento de personas siempre hay movimiento de capital y eso nos alcanza a todos. Hay buena predisposición, solamente que nosotros notamos que hay que mejorar estos recursos. Para mí, por ejemplo, si es por mí vendría todos los días, pero no da el tiempo para venir todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias! Es un nuevo aporte para la historia, gracias a los estudios que se está haciendo a través de este grupo Mandúaná. A la ubicación de los dos barcos que venimos estudiando en esta investigación. Entonces, por bendición, encontramos archivos de la naval brasileña que acreditaban, según cartografía de la época, los registros gráficos del río de Janeiro, aguas arriba de Curso y bastante aproximado ya a las costas de Argentina. Y aguas abajo tenemos a Leponina y no en el canal principal, tenemos a Leponina en el canal alternativo. Leponina en el canal de Curso y no en el canal de Curso y no en el canal de Curso. En la investigación de los vencidos de Curso, el general Fuentes llegó al pie de las trincheras del río en Curupaitú. A partir de allí, entonces, sigue avanzando. Porto Alegre con unos 16.000 hombres. Y cuando la escuadra subió, el río de Janeiro llega a caer en ese lugar que tenemos ahora, encima mismo de Curso, en el canal principal y del lado argentino. Encima de Curso. Es decir, dejamos el cruce de la abertura del río, ¿verdad? Entonces, quiere decir que en este preciso lugar está hundido probablemente el río de Janeiro. Y lo más probable es tener el canal. Sí. Lo más probable es que estén por aquí. Porque la guía, el parámetro para los mapas y para la cartografía era luego de la desembocadura del clavo. Luego la hacemos ahora el clavo. Esto es el canal alternativo. Y por supuesto, el lado paraguayo. Simplemente aquí ya no vemos más canal alternativo. Porque por las cambiantes y crecientes y todos los fenómenos geológicos que llegaron a afectar la zona, esto fue absorbiendo sed. Y como en este momento vemos, simplemente queda una aguada. Y comparado a los mapas de aquella época. Comparado, por supuesto. Totalmente diferente. Nunca entré a un lugar así realmente y creo que es algo parecido al chaco, el tema de los mosquitos y demás cuestiones. Aparte, este hobby se hace en el invierno. Porque usted ve cómo es el asunto así. Hay muchos bichos, hay víboras, hay mosquitos, hay cualquier cantidad de insectos que nos vienen a nuestro cuerpo. Nosotros vinimos y veo que no quedó una duda. La verdad, porque el buque era un barco con coraza. La verdad, este si te das cuenta tiene el motor afuera. Entonces salimos aquí, fuimos, salimos con dudas, fuimos e investigamos por internet. Y hablamos con el profesor Grau y él nos pasó algunas informaciones. Y nosotros sacamos el archivo nacional del Brasil. La naval del Brasil y ahí nos dimos cuenta de eso. Hemos sostenido siempre, la verdad, que este era el río de Janeiro. Y ahora viene que con otro, y bueno, esto ya con documentos, la verdad. Uno de los documentos principales entonces que es de la Marina de Brasil. Y para empezar, el Brasil no tenía barcos acorazados, tenía barcos con coraza. Gracias a esta gente de Manduaná pudimos dilucidar el tema porque siempre se tuvo la creencia que esto era el río de Janeiro. No corresponde a eso. Sí, porque acá hay uno también. Claro, y para más, sin coraza. Lo que primero debíamos encontrar era estos gobiernos. Pero ahora está totalmente ya aclarado que no es, que es otro barco, un barco hospital. Acá tenemos justamente los mapas que nos definen. El río de Janeiro cayó en el cauce principal. El Eponina cayó en el cauce alternativo. Y cae en el cauce alternativo porque enfrente tenía el hospital. Y un poco más arriba tenemos la iglesia, las caballerizas y finalmente el cementerio. Y justamente el reporte del almirante Tamandaré dice que en días de enero de 1867, el día 6, un siniestro en tristeza de Curuzú, se declara un incendio a bordo del navío hospital Eponina. Con una rapidez aterradora, consumido por las llamas, con todo el material y muchos de nuestros infelices dolientes que se acababan en la segunda cubierta. Irremediablemente dejan caer 400 brasileños adentro. ¡Suscríbete al canal! Son jóvenes donde están trabajando y por eso que también nosotros como autoridad del pueblo le acompañamos. Si hay la buena predisposición del gobierno nacional es mejorar los caminos de acceso a los sitios históricos. Pero vale la experiencia, ¿verdad? Es muy lindo y sobre todo compartir y aprender juntos.